Yo decido de huir a mi país, cuando comprendo que mi vida está en peligro, yo dije que aquí no está bueno para mí. Me llamo Noel Kourouma y soy de Guinea, Conakry. Y este noviembre tenía 24 años. Estaba bien, mi vida estaba bien antes de la guerra, antes de 2002. Todo estaba bien, en cosas demasiado. Yo estaba en la escuela y hacía formación comercial. Cuando la guerra empezó, nos llevamos a Guinea, muchas violencias y muchas cosas malas. Como la muerte de mis amigos y el sufrimiento de mi madre. Yo decido de huir a mi país. Cuando comprendo que mi vida está en peligro, yo dije que aquí no está bueno para mí. Yo salí de mi país y me voy a Mali. Hacía un mes aquí, ahí, me voy a Algeria con los amigos que yo encuentro en Mali. Nos vamos a Algeria y luego, a Algeria, hace una semana, una semana o dos. Y me voy a Marruecos y me voy a Marruecos. A Algeria, un coche en el deserto. Es en el coche, muchas personas en un coche grande. Y podemos estar 50 o 60 personas. Cuando tú venís, la gente que conduce toma todo tu dinero, todas las cosas que él quiere, toma todo. Y tú no hay nada para viajar. Y mi primo me dice que podemos venir en Europa, en España, sobre el mar. Un gran miedo, pero es como un pasaje obligatorio. Porque atrás no hay cosas buenas. Cuando la Zodiac está buena, cinco personas, cada uno cuatro partes y uno medio. Y, ¿cómo se dice? En remorso. Y poco a poco, alguien avanza. Sí, cuatro personas, todos, ir a la misma dirección. Y la persona que está en medio, es para quitar el agua que entra en el barco. Cuando estamos en medio del mar, el salvamiento español viene a correr los barcos y entra en Tarifa. Estaba mi primera vez que yo hace esto. Y yo, en este momento, yo tenía miedo, grande miedo, porque yo no sabía qué iba a pasar. Pero, como yo quería ir, yo hace riesgo. ¿Cómo? Riesgo. ¿El riesgo? ¿El riesgo? Un gran riesgo, pero 200 euros para llegar de Mali a Algeria. Y en Algeria paga 100 euros, casi 100 euros para ir a Marruecos. Y de Marruecos, en España, 250 euros para ir a Valencia para vivir con mis amigos y ahí yo encuentro un problema, un problema, un problema de agresión. Porque aquí me voy a la escuela y hacer formación. Y la gente que yo viví con ellos en centro, está bien conmigo. Ahora estoy estudiando la bandera y la empresa. El CEA que encuentra esta formación para mí, el CEA me da asistencia y es bueno para mí. Yo he pedido asilo. Yo espero que me dé una respuesta para saber si yo puedo vivir aquí o cómo va a pasar. A partir de ahora, yo quiero estar en seguridad porque yo no sé por qué yo tengo esta vida mierda, porque no me gusta todos los días, sufrimiento y todo. No me gusta aquí trabajo, familia y una vida normal como todos. En mi país, ahora no puedo porque hay muchos problemas en mi país y con mi familia. Muchos problemas y aquí, ahí en mi país, yo no tengo seguridad y no puedo vivir ahí. Entonces, quiero vivir aquí.